Como Dan de nuevo a la número uno, arrancan las competidoras de la segunda competencia, las partidas son muy parejas, salta rápidamente por la parte interna, la número uno, Fall Magic a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca por el centro de la pista, la número seis, OSA Can You See, luego trata de movilizarse la número siete, Making Out, luego mejora por la parte interna la igualizing flash que está en el cuarto lugar, entre ellas viene apareciendo la igualizing flash, más atrás aparece la número cuatro, Bring Me Asward y se ha quedado la número cinco, Dancing with Panther en la última colocación, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Fall Magic se escapa en punta con cuatro, con cinco cuerpos, la llevo a OSA Can You See, está en el segundo lugar, en el tercero Making Out, la favorita, en el cuarto intenta movilizarse por dentro, Pishon Last, después mejora Bring Me Asward, junto a ella aparece Dancing with Panther en los últimos lugares, se defiende en punta, Fall Magic, allá viene Making Out a tratar de comprometerla por la parte interna, se le coloca solamente a cuerpo y medio, en el tercero queda el seis, en el cuarto Pishon Last, en el quinto aparece la llevo Bring Me Asward, luego trata de movilizarse la icing flash, mientras que el cinco la llevo a DC White Panther, continúa última, 47-1, el parcial para la media milla, Making Out contra Fall Magic, que se defiende, Fall Magic en punta, insiste, Making Out que está desplazando y se va a la punta, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna, Pishon Last, en el cuarto mejora bastante, por fuera Bring Me Asward, dominando la número siete, Making Out con Joan Rosado, presiona por la parte interna, Pishon Last atropella por la parte externa, pero se escapa la pupila de Jeremio Dyer con Joan Rosado y no puede perder, ventaja de dos cuerpos, muy fácil, para el segundo Pishon Last, para el tercero el cuatro, ganó el siete Making Out, segundo para el tres Pishon Last, tercero Bring Me Asward, cuarto para Fall Magic. ¡Gracias!